Ya tenemos aquí en el estudio a don Hipólito Mejía, el presidente de la República, líder del Partido Revolucionario Moderno. Y debo decir, antes de darle la bienvenida, que ha tenido que ver, ha tenido responsabilidad en la conformación de este proyecto que se llama hoy mismo la Super 7. Don Hipólito, buenos días, bienvenido. Gracias a ustedes. ¿Todo marcha bien? Buenos días, presidente. Buenos días. Algunas cosas, como dicen ustedes, me había comprometido primero con Luisín, mi primo, contigo, licenciado Alcántara, y con Oscar. Contigo no, con Jeomar, porque lo tengo en observación todavía. Presidente, mire, vamos a comenzar esto bien. ¿Qué usted opina de esa corbatica que tiene Jeomar? Dígame a ver. Eso da pájaro por todo. Cuidado que la comunidad le cae arriba. Pero, pero, no, no, yo no estoy diciendo nada de efectivo, que hay un grupo así que yo... Usted tiene mucha buena aceptación. Yo le había dicho a ustedes que en los primeros días yo estaría con ustedes después de una ausencia de más de casi 10 años, pero yo amenazo, lo amenazé, que vendría por aquí, como dijo una vez un gran amigo mío, don Mario Burnigal, que fue un viceministro, un subsecretario de Agricultura. Un travieso agrónomo lo llamaba, diciéndole alguna cosa, y él picaba los ojos, yo estaba al lado de él. Él tenía una maquinita aquí de los oídos porque no oía bien, y después de unos ratos discutiendo, le decía, oye, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, me voy a quitar la maquinita para no verte ni oírme. Y otra cosa importante que yo aprendí de esos viejos, del doctor Baraguer, una de las recomendaciones más importantes fue el hacerse el pendejo. Así que, culminando esa filosofía de esos viejos zorros, yo estoy aquí a su disposición. Mire, presidente, bueno, yo quiero hablar, o queremos hablar de muchas cosas, pero yo quisiera que el tema que tratamos ahorita sobre Jarabacoa, vamos a hablar de política, obviamente, y vamos a hablar sobre su vida, qué hace el público ahora, un tema que la gente quiere saber, el que no le conoce de cerca, pero lo de Jarabacoa, ¿qué es lo que está pasando en Jarabacoa? Usted tiene un proyecto, y obvio, ahora que hablamos del turismo, ¿qué pasa? ¿Qué se está dando ahora? ¿Y el proyecto suyo en qué consiste? Mira, producto de mi experiencia, de muchos años, visitando prácticamente el mundo entero, y fundamentalmente países del área nuestra, como Costa Rica, por ejemplo, que tiene un desarrollo ecoturístico muy importante, que puede y debe ser un complemento del turismo de playa. Yo comencé hace muchos años, los invernaderos, que en primera instancia fueron muy criticados, pero al final la gente entendió que era el avance tecnológico, y los avances tecnológicos tú no puedes, tienes que verlos con suficiente lógica. Entonces, yo tenía ese proyecto en Jarabacoa. Obviamente, cuando me metí en política, los invernaderos son como una farmacia, como una clínica, que tú tienes que estar permanentemente ahí en eso. Entonces, no le pude dedicar el tiempo que tenía. Además, vino un gran amigo mío, que estaba en Cuba, y se dedicó y se dedica a la producción de plantas aromáticas, que es un negocio muy importante para exportación, pero para el mercado local, y me ofreció comprarme el invernadero, y lo vendí, a muy buen precio. Después, nosotros teníamos en sociedad con Periche Vidal y el doctor Rabinadero, el viejo, una pequeña productora de flores, que también se revendimos al alemán. Y él está en una empresa que ustedes deben consumir los productos, aquí, de productos aromáticos. Entonces, cuando yo vendí los invernaderos, consideré importante no irme de Jarabacoa, sino comprar un terreno que estaba en venta. Y lamentablemente, compré 300 tareas que tengo de proyecto. Entonces, ahí construí mi casa, poco a poco. Pero debo decirte que a mí y a Doña Rosa no nos gustó mucho la casa que se hizo. Me gustaba más a San Cristóbal porque una tabla de palma, y yo había vivido muchos años en el Politécnico de San Cristóbal, y muy cerca de aquí, y soy casi la tercera patria mía, o la segunda de San Cristóbal. Pero, ¿qué pasa? Que con estas cosas nuevas de ecoturismo, que ya es una realidad, y Jarabacoa no es nuevo. Allá hay personas que se han establecido que tienen bastante éxito. Desgraciadamente, el COVID paralizó un poco, pero definitivamente Jarabacoa es una explosión. Y ahí hay de todo. El que cree que hay limitaciones, ya no. Bueno, la carretera es una limitación, pero se está haciendo, y bien hecha. También está planeada otra, para salir aquí, donde le llaman a la 7S, que es cerca de la industria cárnica, que sería otra posibilidad para los que vamos a dar capital, lo que nos daríamos 30 minutos, cuando menos. Pero la otra, hay que terminar una para hacer la otra. Pero va muy bien eso, definitivamente. Pero ahora, yo hace muchos años vi lo que era, lo que tiene que haber en la familia. Mis hijos tomaron parte del control de las cosas que yo tenía, y han ido con cierto éxito. Pero ahora vienen los nietos. Entonces, el primer nieto mío está allá en el proyecto de Jarabacoa, y está dirigiéndolo. Tenemos villas, son entre 60 y 80 pequeñas villas particulares. Y obviamente no descartamos también que tengamos alguna colectiva tipo apartamento. Pero la casa la reparamos, le hicimos una piscina muy buena, porque Doña Rosa quería una piscina, para sus amigas rezadoras, pero mi mujer murió desgraciadamente. Pero está ahí, esa infraestructura está ahí. Luego tenemos otro, ligado a la naturaleza, es todo ligado a la naturaleza. ¿Y con qué frecuencia usted va a Jarabacoa, presidente? Pero de una manera fundamental, ya tengo mi nieto ahí, el más viejo. Es el que está dirigiendo el proyecto. Está dirigiendo ese proyecto. Él está ahí. ¿Y cuándo usted termina ese proyecto, para la venta? No, eso no es presión, porque no dependemos de eso. Como se vaya vendiendo, porque es para, en uno caso era para construir nosotros, y para vender también. Es decir, que quería construir, por ejemplo, yo tengo dos amigos que lo van a construir en 5.000 metros, que es una monstruosidad. La casa mía está en 10.000 metros, pero ya está repoblada de palmas, de flores. Es un proyecto, además que están invitados a formar entre ustedes. Es un proyecto familiar. No, 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 familiar nada. No, 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 el de la casa, la casa. Ah, sí, sí, pero también. La casa de la familia. Y se presta, y yo este fin de semana se la preste a una gente, no hay problema. A nosotros no nos la presta, usted nos invita. Sí, sí, se la presta también, siempre y cuando van de una manera seria. Lo van a quebrar los amigos. Espérate, vamos a ponernos de acuerdo, San Cristóbal es mejor, porque es más amplio. Yo quiero ver a la vacoa. No, es que él cocina en San Cristóbal. Sí, pero San Cristóbal es para ese tipo de chete, aquello es con fines económicos. Exacto. Este negocio, está pasando lo que deje en pérdida. Aquello, aquello miente, vale 125 dólares al mes. ¿Y por qué en San Cristóbal le deja pérdida? Porque yo tengo, porque hay muchos regalos. Yo tengo 300 variedades de manco, pero es que yo no se los puedo vender, tengo que regalárselas. Y los huevos, si un amigo mío quiere huevos, hay que mandárselos regalados. Y no pagan. Entonces, ese es un negocio de capa perro. Pero bueno, pero yo estoy muy contento con eso. Presidente, vamos a hablar. Es un gran proyecto. Y no solamente, Jarabacoa tiene condiciones geográficas extraordinarias. Yo estuve la semana pasada en la Ciénega y mucho más para allá, donde hay un verdadero desarrollo por el clima, por la gente y por la infraestructura que se ha hecho. Y usted que está yendo con esa frecuencia, Jeomar por ejemplo expresaba algunos servicios que la gente se queja. ¿Cómo están las condiciones en sentido general del pueblo? Mejor no puede ser. Mejor que todos los países que compiten con nosotros. Tenemos grandes chefs, buenas reestructuras de clubes, buenas carreteras, ecoturismo en el sentido cabal de la palabra. Un gran proyecto, una gran cosa. Naturalmente eso la vamos llevando sin ninguna precipitación, porque podemos hacerlo. Y lo muy importante es que la familia se integra a eso y ese es el futuro de ellos. Y luego el retiro de los otros. Hay una pregunta de la Super 7, Gustavo Olivo. Mire, presidente, usted habla de San Cristóbal, de Jarabacoa, pero hoy en Gurabo usted no tiene nada allá. El Gurabo es... Está temblando, está temblando, está temblando la tierra. Está temblando, señores. Bueno, tembló. Tranquilo. Eso ya tuvo que temblar. Está ahí porque. Ay, sí, y fuerte que está temblando ahora, presidente. Está muy fuerte el temblando. Buena duda, buena duda. Vamos. Bueno, parece que ya pasó, pero la tranquilidad es lo más importante a la gente que va, que está donde quiera. El remesón es la... La respuesta para la tuya de Gurabo. Ya Gurabo es una metrópoli. En Gurabo hay doscientos y pico mil personas viviendo y siguen creciendo los apartamentos. Y parte de la familia, de nuestras propiedades, siguen allá. Pero yo he decidido, por razones obvias, si me instalo en Gurabo no puedo volver ni descansar. Gurabo tú eres Díaz, o Domínguez, o Méndez, todo el mundo es familia. Yo he decidido irme lejos a Arrabacoa. Con el olivo ahí también. Pero ya Gurabo es un barrio de Santiago, prácticamente. Bueno, debiera ser un municipio. Debiera ser, porque las lomas de los cerros de Gurabo, el centro de Santiago. ¿Y a Gurabo lo vamos a absorber en Tamboril, allí a Gurabo? Bueno, Tamboril es parte de algo así como un barrio de Gurabo. El día pasado, presidente, usted dijo, que no sé si es broma, o en serio, yo estoy por tirarme como regidor de Gurabo. Sí, yo apiro. ¿Fue en broma o qué sé? Estoy esperando que el Congreso apruebe el municipio. Ahora yo, no hay votación. Lo primero, cuando se crea, es por decreto. A mí me gustan los decretos. ¿Eso es en serio esto? Sí, 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 yo espero hacerlo. Puedo poner mi experiencia al servicio de mi comunidad, que me dio a crecer. Mire, presidente, vamos un poco a hablar de la política. Usted es uno de los ciudadanos del país que más maneja estudios de opinión sobre preferencia política y lo ha dicho públicamente y lo reitera. Hoy día, ¿cómo anda el panorama según los estudios que usted manda hacer? ¿Cómo anda en la preferencia política? Mira, yo eso nunca lo he detenido. Y comencé, y Oscar estaba muy pequeñito, pero lo comencé cuando César trabajó con nosotros y antes de César. Hacer nuestro muestreo, no solamente para la parte política, sino para muchísimas cosas que las comunidades, porque tú tienes que hacer las cosas lo que las comunidades te piden, no lo que a ti te da la gana de ponerla. Entonces, eso pasa exactamente. Y yo he seguido, no solamente por el Instituto Pella Gómez, sino por interés personal de orientarme sana y seriamente. Entonces, yo tengo la temperatura agarrada. Obviamente, en estos momentos, la temperatura que yo tengo que agarrar con más compromiso es la de Carolina. Perdóneme, esto va a decir algo muy importante, pero antes yo quiero compartir con el público que está viendo hoy mismo la Super 7 la información de lo que acaba de acontecer, terremoto de magnitud 5.6 en escala Richter. Los países afectados son República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Isla Turca, Sicaicos. El epicentro del terremoto es a 37 kilómetros de Baní y se registró justamente a las 7.11 minutos de esta mañana. Que fue cuando estábamos en el desarrollo y una demostración de control, todo quedó bien aquí. Ahí está en pantalla, que es lo que Dani acaba de leer, la infografía de... Pero fuerte, ¿eh? Sí, 5.6 en Baní. Y aquí se sintió como en muchos... Debo decir que la primera vez en mi vida que siento un temblor de tierra, yo no había sentido, yo soy malo para eso. Esta fue la primera vez. Bueno, que esas guanas no temblaban. Vamos al tema serio. Usted entraba a tocar uno de los temas que en el PRM ha generado más comentario y es que dicen que Impólito quiere que Carolina sea vicepresidente. No, no, no. Yo soy incapaz de ella y de nadie, de imponer cosas que no deben ser. Eso, el tiempo se encargará de eso. Pero eso no está en nuestro plan. Nada más de nosotros es lo siguiente, hablando a nivel de sentimiento. Nosotros tenemos una vicepresidenta de lujo. Que dice que voy a llegar a usted. Sí, también. La voy a nacer. Pero bueno. ¿Y por qué no tenemos un parentesco también? Fue una gran selección. La gente no la conocía. Pero como me dijo su papá, que era mi hermano mío, cuando ella se graduó, ella se graduó en Harvard. En Harvard, ¿eh? Y profesor, profesora de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Y el papá me dijo, esa muchacha es sagrada en Harvard. Entonces, yo creo que es algo que me cortó plata. Y yo creo que la Java es. Nunca ha sido mi esquema de imposición, y mucho menos de esas cosas. Carolina tiene suficiente libertad, como la tiene, para actuar, trabajando de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, lo cual es una herencia bendita de mi madre. Yo me levanto las 5 de la mañana todos los días durante 60, casi 70 años. Y me siento muy contento, porque el día me rinde. Entonces, yo nunca he sido un cuartón, ni un irracional en las cuestiones políticas. El tiempo se encargará. Pero ha sido muy ponderado, porque había esa pregunta, había muchos comentarios, pero el hecho de que usted ponder la labor de la vicepresidenta Raquel Peña, que ha hecho buena labor, es una forma de su reconocimiento a ella. Pero además, vamos a decirte, la decisión de un vicepresidente es del presidente. El presidente tiene que tener una persona de absoluta, que no es, Carolina. Pero dejémosle al presidente. Cafecito, presidente, para usted, cafecito, San Tomás. No, yo tengo problemas de cafeína. Igual para vosotros. ¿Alguien de cafeinado? Aquí hay de cafeinado. Le van a usar de cafeinado. Mire, presidente. No, pero no se me vaya de la encuesta, ¿eh? No, pero aproveche lo que tuve el cafeo, que usted no... No, o sea, lo de mago ya está en casa. Exacto. Pero algunas cosas que no de mago ya está en casa. El recuerdo de Rafael Pereira, su amigo. No, mi amigo no, mi hermano. Pues mira, yo pienso, y estoy convencido, que debo asumir una posición de respeto al señor presidente. La gente dice, ¿por qué tú haces eso? Porque yo soy un amante y un analista de la historia. Yo no voy a replicar la experiencia del 95% de los dirigentes políticos que han asumido posiciones pugnaces. Yo lo estoy buscando armonía. No solamente a nivel de mi partido y de mi gente, a nivel del país. Yo no creo que podemos replicar la experiencia de pleito permanente. No creo en eso. No creo en eso. Por eso yo siempre he dicho que yo no es verdad que voy a aplicar retaliación contra el contrario. Nunca lo haré. Ni nunca lo he hecho. Ni lo voy a hacer ahora, que ya voy a cumplir dentro de 21 días la edad de 82 años. ¿82? Que son muchos, ¿eh? Son muchos. Yo no pensé nunca en Gurabo, cuando yo andaba a montar un burro y en bicicleta, que yo iba a llegar a 82 años. Bueno, pero usted, voy a cumplir 82 años. Qué bueno. Pero usted está dando, perdón, me doy. Pero usted ha dado un gran ejemplo, presidente, que no es usual. Usted apoyando de corazón, de palabra y de hecho al actual presidente, que usted citó ahorita que usted se juntaba con su papá. O sea, usted es un muchacho para usted, literalmente, Luis Abinader. Y usted se ha doblegado y ha dado un ejemplo. Claro. Y va a permanecer eso. Sí, sí, señor. No tengas tú la menor duda de eso. Pero, a pesar de lo que sea, debo decirte lo siguiente. Cuando terminó la campaña, el candidato vicepresidencial conmigo, me dijo a mí, presidente, yo voy a seguir mi proyecto. Y le dije, te felicito, te animo a que lo hagas. Porque si es como algunos políticos de nosotros, que se levantan a las nueve de la mañana, o se dan un humo en cualquier barrio, y no le dan seguimiento, tú no vas a llegar a ningún lado. O sea, hazlo, que tiene mi reconocimiento y mi apoyo. Actualmente usted habla mucho con el presidente Abinader. ¿Qué frecuencia usted tiene? ¿Cómo lo hace? Cuando él quiere y cuando a mí me parece. Pero yo no me gusta convertirme en un azote, ni mucho menos convertirme en un cabildero. Si yo tengo que decirle algo, confidencial, se lo digo a él. Aunque por fuera diga otra cosa, pero... Hoy día, bueno, la gente espera que... Mira, déjame hacer tu referencia. Yo veo algunos datos, ayer salió en muchos países, una encuesta que se parece a una vaina que se llama CISA. Que cuando yo fui candidato, me dio 24 puntos a mí y 51% a Danilo. Esa que está publicando. ¿Y usted no? Eso que está publicando ahora me parece a CISA. Mira, los números son, en el PLD y en el FUFU, como yo le llamo, están virtualmente empatados. Obviamente, el mes de las elecciones en el PLD, este joven creció. Creció hasta 20 y pico por ciento. Abel Martínez. Abel Martínez. Y Leonel bajó en ese momento porque Luis no ha bajado nunca de 47 o 48 por ciento. Nunca. Bruto, a nivel bruto. Porque hay un 20 y pico por ciento, cerca de 20 por ciento que dice, ninguno. Tú no puedes computar eso. Si estamos hablando de cuestiones netas, hablando en términos estadísticos. Porque las estadísticas es una ciencia exacta. Tú no puedes jugar con ellas. Entonces, Luis no tiene contrincantes. Luis no tiene contrincantes. Segundo, la estructura partidaria del PRM ya está aceitada. Está aceitada. Hacer un proyecto político, y perdonen la imodestia, yo participé con don Antonio Guzmán en la restauración del PRD. En el bloque institucional, que tuve, Peña tuve la confianza de hacerme presidente del bloque institucional. Y después en el PRM, que nosotros no fuimos, a mí me expulsaron del PRD, Miguel. Entonces yo, comenzamos nosotros los que estábamos en el proyecto, e hicimos el PRM. Entonces, hacer un proyecto no es una cuestión de ñe, 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 ¿no? Es una cuestión de trabajo en todo el territorio nacional. Básicamente más en los pueblos de impacto por la gente que hay. Es decir que, en estos momentos, la parte muy importante del país es el Santo Domingo Oeste. Esa encuesta de la que usted habla, indicaría que aquí habría segunda vuelta. No, señor. Estamos hablando de ese porcentaje neto, bruto. Esto tú nos sabes con quién está mayormente con nosotros. Luis tiene neto 54 por 53.6. Digo, bajate el número estadístico. Eso es la realidad. Presidente, nosotros comentamos aquí, en un momento, el país se sorprendió, y no debería sorprenderse, en un país democrático que usted se juntara con Danilo Medina. Nosotros comentamos que lo raro no era que usted se junte porque se habían juntado, que lo raro era que Danilo Medina instruyera a que esa fotografía se publicara. Y yo le pregunto a usted, ¿esa reunión? Mira, yo nunca he hecho reuniones secretas con nadie. Yo lo que hago, lo hago público. ¿Por qué? Porque, para que el otro diga lo que le da la gana, yo prefiero decirlo yo, o que lo diga que lo hicimos. Porque eso, la gente... ¿Te gustó que mandó a publicar la foto? ¿Eh? ¿No, Danilo? Pero con autorización suya. Y tuve el consentimiento que sí. Ahora, lo que hablamos, bueno, yo fui a ver... Pero nunca la habían publicado, ¿por qué la publicaron en ese momento? Bueno, porque esas son vainas, echar vainas. Pero definitivamente... Pero definitivamente... Yo soy de lo que digo, y lo replico. Que tú tienes que juntarte y hablar con los contrarios, los contrarios coyunturales. Que puede ser enemigo tuyo hoy, pero mañana puede ser amigo. No, usted y Danilo han sido amigos siempre. Siempre. Bueno, pero de todo, yo no he sido enemigo de Niguro. Porque yo tuve una entrevista con Balaguer y con Amable. Y después... ¿Usted y Leonel Fernández no se llevan? ¿Usted y Leonel Fernández no se llevan? No, me gusta menos, pero no. Pero yo lo he dicho públicamente, yo también. Porque yo no creo... ¿Y qué fue lo que le hizo Leonel a usted? No, porque yo no creo en los simuladores. Él es simulador. Pero, bueno, votó todos los guardes y nosotros ascendimos. Y me dijo cosas a mí que no las cumplió. Y conmigo hay que cumplir. Así como yo cumplo, conmigo hay que cumplir. Pero de todo modo, yo respeto sus posiciones. No hay problema. Pero vamos a combatir, vamos a combatir. Pero en la anterior tuvieron alianzas, el PRM a nivel congresional, quiero decir. Y yo estuve aprobando eso. Porque el presidente consideró... Política y política. Consideró que esto es importante. Bueno, bueno, yo duré 40 años peleando con Balaguer. Y después era mi pariente y mi amigo. ¿Se arrepintió de ese pleito? ¿De pleito? ¿De Balaguer? Muchacho. Ahora lo quiero yo casi igual que Antonio Guzmán. Digo, en serio, ¿eh? Sí. Digo, más que Antonio Guzmán no, porque Antonio Guzmán es mi papá. Pero debo decirte que Balaguer me trató a mí como un hijo. Digo, somos familia. Pero yo no quería ser familia de él. ¿Y cómo se arreglaron esas relaciones de usted con Balaguer? Bueno, cuando yo vi que había unos poetas de nosotros que analizaban la historia a su manera. Eso es antihistórico, ¿no? Yo la parte de la historia la explico mi experiencia. Y yo considero que así no se llega a ningún lado. Si yo no hubiera amarrado mi chiva, cuando me fueron Danilo y Sánchez, me van a llegar a decir, olvídense de eso. Ese muchacho sacó 51% y yo 24% y ustedes 25%. Yo estoy con él. Usted tiene un discurso que algunos le llaman muy poblerino, pero deja una enseñanza que, por ejemplo, Héctor Valdés Alví, su gobernador del Banco Central, dijo que el modelo económico dominicano había sido exitoso por todas las riquezas que hemos ido agregando. Y construido, pero que ha sido difícil o un poco deficiente repartir mejor la riqueza. Usted decía, amarrar la macro con la micro para que lo de abajo boronén. ¿Se está ajustando eso actualmente? ¿Está aplicando? Sí, bastante. Más exitosa no puede ser en un momento de crisis. En este año somos los cuartos países y el año pasado fuimos el segundo. Así que, en un momento de crisis, manejar la economía y atacar la inflación es un punto fundamental. Te voy a decir lo siguiente. Hubo cosas en el sector mío, donde yo me siento identificado, porque nací y me crié y sigo en él. Le he hecho cosas que yo no pude hacerlo. ¿Por qué? Porque el sector económico mío no entendía las cosas que no había aplicado en este momento. ¿El ministro de Agricultura, Inmercruz? El ministro de Agricultura. Y yo digo, mira, y la gente cree que yo ando botuteando. Yo lo veo de lejos. Ese no es mi esquema. ¿Pero dicen que eso es un cargo suyo? ¿Su cuota? Eso es un cargo que Luis lo decimos. Y yo estuve de acuerdo. Como los otros. Hay gente que yo no quiero ni verlo, pero lo acepto. ¿Están ahí? No lo voy a decir porque no me da la gana. No, usted dijo alguno los otros días. Exactamente. No se lo vamos a preguntar. Y los próximos días lo voy a decir con más frecuencia, pero ahora no lo voy a decir. No me amenacen que no lo voy a aceptar. No lo vamos a provocar. No, no. Es un problema. Si tú lo atacas mucho, después los otros dicen que no lo voy a hacer para no. Mire, yo quiero volver a eso que usted iba a decir del doctor Balaguer. Cuando se produjo eso, un acontecimiento histórico. Usted ganó las elecciones sin ir a la segunda vuelta por una voluntad del doctor Joaquín Balaguer. No, no, no. Yo tenía 51 ya. Ya lo sabía. Pues nunca se hizo público eso. No, porque no fue necesidad. Porque ellos lo demás aceptaron. Sí, pero tampoco fue de Balaguer, Balaguer. No sea mono, muchacho. Tiene 24 y 27 y sacó 51. Ah, pero el país no conoció esa parte porque lo que está registrado en la Junta era un peor. Si tú me la conoces, ¿para qué va a estar hablando penejano? Mire una cosa. ¿Y qué significó eso entonces a partir de ahí? Ese gesto del doctor Balaguer, que fue lo que decidió en el momento esa situación. No, no, ya yo había amarrado mi chiva con él. Olvídate de eso. ¿Y no fueron gente de parte del doctor Balaguer a usted ya como presidente a pedirle cosas en nombre del doctor Balaguer? No. Él nunca hizo eso. ¿Ni Balaguer le pidió nada? Bueno, sí, una señora de Jaimón, que era encargada de limpieza, que la habían botado. ¿Y qué le dijo él? Yo la mandé a buscar un helicóptero y la dejé a la capital. ¿Y la pensó dos veces? El dos veces. La pensioné y se la mandé a Balaguer, bañadita y todo. ¿Él le pidió eso? ¿Él le pidió eso? Hay una señora que yo conocía. Yo no sé qué conocimiento tiene eso, pero yo cumplí con él. Igual que algunas familiares de él. ¿Y es verdad que la mandó a buscar el helicóptero? Claro. Localícenme a esas mujeres, Jaimón. Y de último, tú le quedas a limpieza. Resuelve. Al primer doctor. Encontramos localieses que se emplearon a fondo. Y me la trajeron volando en un helicóptero. ¿Usted tenía muchos calieses ahí? Lo mismo de Trujillato. Igualito. ¿Y siguen ahora igual? ¿Eh? ¿Y ahora siguen igual, seguro? Sí, igual. Localías iguales. Es el sistema. Eso lo digo yo. Mi primo Rafi. El Rafi. Es todo lo mismo, pero nos cambiamos de chaqueta. Pero son más, menos. Presidente. Alguien me contó que en una ocasión el doctor Balaguer le pidió a usted que le resolviera un tema de una filtración que había en la Plaza de la Salud. Y yo le pregunté, ¿es verdad que el doctor Balaguer se ocupaba de esas cosas menudas? Ya él en su casa. Mira, esa fue la cosa que más me sorprendieron. No, mire, Balaguer. Balaguer creía en esas cosas como si fuera un hijo. Y ahí me llama un día y me dice, me decía doctor. Y yo lo más contento es que fue el doctor porque tengo una... ¿Usted le dio un doctorado en Carolina del Sur? Sí, pero eso es otra cosa. No del norte. Del norte. Él fue a mí. A mi causa. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Fue el primer viaje que hizo fuera del país. Sí. Bueno, pues dame por contarte. Él creía en esas cosas cuando le informaban que había una filtración. Y como yo conozco su mentalidad y la mentalidad de los jefes, yo mandé a los ingenieros. Mira, vayan al centro de la cultura. Por ahí de todas esas oficinas que él hizo, de todos esos departamentos de cultura. Averigua la filtración esa. Y hoy resuélvanlo. A los dos días estaba resuelto. Yo le envié al presidente. Su preocupación ya fue cumplida. Y yo le voy a mandar a los ingenieros tales y tales para que le den la explicación. Sí, cómo no. A las 10 de la mañana fueron y le explicaron. Para él eso era como él cumplir con un hijo. Porque esa era parte de su vida. Y yo lo entendí. Él veía el mirador. Allá arriba. Cuando yo comenzé a hacer la construcción para los juegos deportivos. Que no estaban de acuerdo. Y yo fui a hablar con él y me dijo. ¿Pero usted no estaba de acuerdo con el jardín de aquí de la Nacaona? Digo, sí, pero se fue en el pasado cuando yo no quería saber de usted. Ahora, yo estoy pidiendo a usted su ayuda. Porque yo quiero ahí construir algunas instalaciones. Y así fue. Fui con José Joaquín. Y tú lo sabes. Y aparte de... Ah, tú estabas metido. Mire, presidente. Yo, perdónenme compañero. Que lo hago siempre que puedo. Y es darle las gracias. En nombre del deporte dominicano. Lo que usted hizo con los Juegos Panamericanos en el 2003. Todavía me emociono. No tiene precio. Pero además se la jugó. Y es bueno que usted sepa, se lo he dicho a sus hijos. Que eso marcó un antes y un después en el deporte dominicano. Ese ascenso a categoría mundial y olímpica comenzó ahí. Nosotros nos desmarcamos el 74 con el apoyo. Y los gobiernos, yo no lo he escrito. Los gobiernos dominicanos, para que no vengan a tergiversar lo que estoy diciendo, han apoyado. Los gobiernos dominicanos. Y comenzó con Balaguer, los gobiernos del PLD, del PRD. Ahora, lo que usted hizo en el 2003, se la jugó. Y le criticaron. Y hay quienes dicen que usted perdió por eso. Pero usted apoyó de la A a la Paz, los Juegos. Y además nos resolvió un problema con don Mario Vázquez Raña. Pero además fue, viajó, nos mandó a Cuba a buscar el voto. Que eso lo digo por primera vez del gobierno. Porque teníamos una situación difícil. Y anoche hablaba con el doctor Puello. Que fuimos a una actividad y le mandaba ese agradecimiento. Y lo hago público cada vez que puedo. Y le agradezco a los compañeros que me permitan estar. Y le agradezco a un Vanilejo y un Mejía que no son tumba polvo por naturaleza. Pero, debo decir, que tú sabes, hubo dos años de atraso. Sí, señor. Por José Joaquín y ustedes. Yo dije, era una inversión dura. Pero había que hacerla. Pero recuerde que yo, yo fui deportista toda mi vida, desde niño. Yo sabía lo que era pelota, basquetbol, ping pong. Y jugué esto. Yo fui sobolita del año aquí. ¿Te fue pitcher? Sí, sí. Dice que un pitcher peligroso. Sí, un bolazo le daba a cualquiera que me diera un hijo. Y jugador de la Liga Centro. 25 años. Y en Manicero. Usted hace un momento hablaba, decía, como entendía su rol como presidente de la República. Buscando armonía en la sociedad. Y esto no templejo. En ese sentido, y hablaba de retaliación. ¿Usted tiene alguna opinión sobre los casos de corrupción que se han estado dando? Y cómo se han llevado. Si alguna gente lo entiende, que ha generado alteración en el orden político. Mira, yo soy enemigo de filtrar informaciones que tiendan a jugar con la dignidad de las personas y de las familias. Y aquí se ha jugado con eso. Y se jugó inclusive cuando yo era presidente. ¿Actualmente se lo ha jugado? Actualmente, en el pasado, en el presente y en el futuro, se ha jugado con eso. Porque la mediocridad es parte de la politiquería. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay filtraciones ahora, y en las épocas de nosotros, que fueron dañinas. A mí mismo, a mí mismo, me acusó un azaroso de venir de que yo estaba con el Chapo. Digo, ¿tú te pones a pensar lo que significó para mi familia y para mí? Que mis nietos pensaran que yo estaba con el Chapo. Y duré cinco años y siete meses en la Suprema Corte de Justicia, viendo ese sindicato de pusilánime, posponiendo esas cinco años y siete. Entonces, si yo padecí eso, ¿tú crees que yo voy a replicar la experiencia dañina de tu familia y de ti mismo? No, no. ¿Qué hubo que hacer después? ¿Cuánto vale eso? Nada. Usted va a hacer una carta que yo la voy a redactar para que usted la afirmara. Sí, he encantado la vida. Y la afirmaron diciendo que era mentira. Que era una actitud política. Eso no es política. Eso es politiquería barata. Y además, que usted no puede jugar con la dignidad y la seriedad de la familia. Pero esas cosas se dan. Por eso, con esa experiencia, yo no voy a aceptar y voy a propiciar que no pongamos a decir cosas que no es verdad. Convencido que es mentira. Entonces, eso hay que acabarlo en el país. Y debo decirte lo siguiente. Eso que yo hice aquí, lo discutí con Bush, lo discutí con Clinton. Relajo ese de irrespetar a Fujimori, de irrespetar a Toledo, de irrespetar a propio García de Perú. Ese caso de Perú se propició a base de esas retaliaciones. Y en otros países también. Entonces, yo con esa experiencia, no es verdad que voy a permitir que se juegue con la dignidad de la gente. Y mucho menos, dando informaciones mediocres, de funcionarios mediocres, que no tienen experiencia de Estado. Y que no tienen experiencia ni respeto por la dignidad humana. Yo no juego con eso. No juego con eso. Es decir, que usted plantea que hay que tener respeto con los expresidentes para que no nos veamos en el pecho de Perú. Por eso yo lo dije públicamente. No desde ahora, no. Desde hace 40 años. Porque yo lo he estado viviendo. Recuerda que yo traigo una compañía multinacional. Y tuve la suerte, ya yo con la sangre de los jesuitas, que tú sientes, la parte política, de vivir estas cosas y ver a dónde íbamos. Ese caso de Haití no es una excepción. Es parte de un historial de retaliaciones. No, no, yo creo que no. ¿Usted ha tenido el acercamiento de plantearle su visión sobre ese caso al presidente Abinader? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Yo, y además, si lo has dicho públicamente, porque estoy de acuerdo. Si no, no lo dijera. Pero además, estoy convencido que ha dañido para él. Oye, tu papá y yo fuimos hermanos. Y fuimos contrarios también. Pero, ¿qué son ustedes para mí? Sí, familia. ¿Tu mamá qué para mí? Sí, sí. ¿Tuna hermana? Ah, sí. ¿Tus hermanos son para mí? Hermano, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Yo no tengo ese problema? Luis, sí. ¿Qué era Luis Mejía para mí? Un hermano. ¿Usted que lo fue a ver? ¿Tu tío? ¿Qué era para mí? Un hermano. Y usted, pero con una diferencia, que usted de los que fue a visitar, fue a visitar a mi papá. ¿Y tu mamá qué para mí? Eso es mi comportamiento. Y no voy a cambiar, ¿eh? Eso es de sangre. Y no voy a cambiar. Eso es de origen. Mire, presidente, Haití, ¿qué usted haría con este caso? Porque ahí sí yo quiero hacerle una observación. Presidente, eso está cada día más complicado. Yo también vi ese problema. ¿Y qué usted haría? Nosotros produjimos en el país la ley migratoria. La ley migratoria. El presidente Fernández promulgó el reglamento siete años después. Primera metía de patas. Primera metía de patas. No le dio contenido de ejercicio a esa ley. ¿Por qué? Porque hay que ver el futuro. El caso de Haití, para mí no es extraño, porque yo trabajé en Haití. Yo trabajé en una compañía americana que tenía que ir a Haití. Entonces, yo conozco a Haití allá, en las entrañas de la sociedad. Haití no es un país. Haití es una célula. Haití, obviamente, la parte histórica, en la República Dominicana, tú tienes que entenderla. Ellos fueron, nos gobernaron a nosotros. Entonces, esa parte está en sentimientos de dominicanos. Entonces, tú no puedes actuar en contra de ese sentimiento histórico y de las realidades de los países. Pero, lo que tiene responsabilidad mayor en Haití son los americanos, los franceses y los canadienses. Y parte de los haitianos que han creído que esa es una finca para espoliarla. Y de la propia educación del pueblo haitiano. Entonces, el caso de Haití, nosotros no tenemos que estar nuestros muertos, bajo ninguna circunstancia. Y estar como estamos, como estamos, huachados, como dicen los americanos. A la expectativa, en nuestra frontera y en nuestro país. Las bandas son que dominan Haití, unas bandas, un mazo. Sí, 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 yo estoy al tanto de todo, porque usted comprenderá que yo tengo gente allá trabajando. Y además, yo recibí informaciones y las sigo recibiendo. Ahora, informaciones privilegiadas. Privilegiadas. Ahora, a veces no son embustes, porque las de ahora son verdad, porque a veces te dan una información que es diferente a la que tú quieres, cuando los calíes se dicen los que les da la gana de los provincias. Ahora, Presidente, a partir de su experiencia de Estado, y en el caso de Haití, tenemos en verdad un problema serio migratorio aquí. Sí. Mucha migración. Ahora, tenemos dos realidades que les quiero plantear. Uno, la necesidad económica de esa migración. Por un lado, que aparentemente la necesitamos. Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto podemos sostener el discurso migratorio si vendemos visas en Haití, los consulados, como si fuesen cuotas políticas para los partidos de turno, y al mismo tiempo la construcción en la frontera permite esa migración masiva también? En este día había un trabajo que surgió en diario, una señora que la deportaron un jueves, y dos días después, y 11 mil pesos después, estaba de vuelta aquí. Bueno, pero eso no es realidad. Fue, es y será. Oye, oye la palabra, ¿eh? La conjugación del verbo. Fue, es y será. 400 kilómetros de frontera. ¿Tú conoces la frontera? Una parte. ¿Usted conoce la frontera? Igual una parte. ¿Vaya a la frontera? 400 kilómetros. ¿Tú vas a poner un policía, un guardia, en cada metro de la frontera? Yo conocí en Pelespito una autopista de gente saliendo para acá. Número uno. Número dos. ¿Tú conoces a Luperón y la Isabela? No. Sí, claro. ¿Te conocen a Pedrenales? Sí. ¿No pueden entrar por ahí? Como yo quiera. Claro. Entonces, esa utopía es un disparate. Donde quiera que hay frontera y hay un desarrollo económico, menos mal que el otro, la gente se va para allá. Eso es normal. Esa pregunta que tú haces. ¿Aquí no hubiera construcción si no hubiera haitiano? ¿Aquí no hubiera cosecha de tomate, de tabaco, de guineo? Yo conozco una finca que tiene 90% haitiano, una finca varana. Entonces, ¿se necesitan los haitianos? ¿La razón es porque se les paga menos a los haitianos? No, no, pagan menos. Los haitianos cobran igualito con los haitianos. Y más interesado. Es que los dominicanos no quieren trabajar. Si no, que nosotros estamos en motoconcho, banca, romo, cerveza y otras cosas más. Presidente, vamos a una pausa. Eso es lo bueno decirlo. Vamos a una pausa comercial. Bien estamos de regreso en esta conversación con el expresidente de la República, Hipólito Mejía Domínguez. Don Luis, siga adelante. Venga acá, presidente. Yo lo veo muy contento a usted, pero usted no sufrió cuando perdieron las águilas y ganó el glorioso Elisei. Sí, sí. Usted sufrió. Usted vio el juego de Elisei, águila y eso. Como yo soy un vago, tengo oportunidad de hacer lo que me da la gana. Es importante eso. A esta edad, si usted no se programa y se reprograma para su vida, yo veo todo lo que es deporte. Veo y oigo música, el Buki. Le encanta a usted el Buki. No los tres. Son mis tres líderes. Si usted recuerda que yo se los llevé al despacho. Sí, señor. Los tres líderes. Yo disfruto viéndolo a ellos. Leo. Oye otra cosa. Yo doy años que no leía ni los periódicos. Pero yo leo ya. Todas las chismas de ustedes no lo oigo. No lo veo ni lo oigo. Porque es viejo, es para las cosas interesantes de la política. Cuando yo me hice amigo de él, me dijo, mire, doctor, usted lee periódicos, digo yo, los deportes. Usted oye radio. Digo, no. Muy poco. Y ve televisión, digo, muy poco. Dice, pues sigue así. Y él se ponía así como usted se pone. Es bonito, sí. Pero no me ha dicho nada de las águilas y Elisei. No, no. Cuando yo estaba chiquito en Urabos, hasta que yo me casé, cuando las águilas perdían me daba fiebre. Pero cuando me metí en política, lo último que se pierde es la vergüenza y yo le pedí la vergüenza. Si tú te pones a sufrir las vainas que tuve en política y en juego, te jodas. Entonces yo me hice una ponderación psíquica para no resistir todas esas cosas. Y gracias a Dios, no me da ni fiebre. ¿Por qué? Yo me voy a poner a sufrir porque las águilas perdieron. No, ya yo no tengo. ¿Resulto? Yo soy un águilucho y hay uno solo que es disidente de mis hijos. Bueno, lo acepto. ¿De qué equipo es? Esa es la democracia del escogido. Felipe, Felipe. Esa es Felipe. Ay, ay, ay. Él tiene derecho a eso. Además, él dirigía un buen camino, además. Y segundo, doña Rosa tenía derecho a no gustar la política. Yo tenía que respetar ese criterio. ¿Cómo se hacía ahí entonces con usted? ¿En política todo el tiempo? Carolina en política. Sí, pero la única. Sí. Pero esa es una decisión de ellos, no mía. Presidente, Carolina parece que pretende aspirar en el 28, la presidencia de la República. Eso es muy lejos, pero tiene 88% ahora. ¿Para la alcaldía? O sea, lo que es tres años ya como alcalde que tenga 88% de esa política. ¿Pero dice que ella no va a buscar la reputulación? Esa es una decisión de ella que yo la aprobaría sin analizar. ¿Qué usted preferiría, que la busque o no? No, no, no. Eso es de ella. Pero si me pregunta, a mí le digo que no. ¿Ya le respuesta? Claro. ¿Y por qué? ¿A que a usted no le gustaría? Porque ella se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche. Trabajando. Y Fahaz se recoge basura y ahora recoge loco en la calle. Pero lo ha hecho bien. Enfermo. ¿Lo ha hecho bien, presidente? Sí, pero ya cuatro años es mucho. ¿Por qué? Ah, pero usted no pensó eso. Ya tiene la historia. ¿Usted no pensó eso cuando se hizo relegar? Claro. Sí, sí. Ajá. Sí, pensé. Porque la conyuntura... La conyuntura dice, te dicta lo que... ¿Entonces cuatro años para ver es suficiente entonces, presidente? No, eso es un disparate. ¿El qué? Eso nomás lo creen alguna gente que era antireleccionista para una cosa, pero que siga siendo reeleccionista por su partido. Y además, todos los líderes del mundo, ¿todo el mundo quiere seguir montado en la ñoña? Esa es la mentira. Peña Gómez, que era el más antireleccionista. O sea, no se elegía porque no fue presidente. Bueno, y se hubiera elegido también. Mire, presidente, hay un momento que quisiera que los recreos, que nos cuente su impresión de ese momento, cuando usted fue recibido por el presidente de los Estados Unidos, el presidente George Bush. No siempre los presidentes dominicanos tienen la ocasión de ir a la Casa Blanca o ir al presidente de los Estados Unidos. Mucha gente pensó que usted pudo haberse impresionado en esa reunión. Nada, en absoluto. Ese era un tipo igualito a mí, extrovertido. Dicen que ustedes hasta se parecían. Sí, decía su papá, que era amigo mío, que nos parecieron muchísimo, porque somos extrovertidos, decimos muchísimas vainas que no se pueden decir. Decía él, yo digo que todo se puede decir. Alguien me dijo que la conversación de ustedes comenzó, porque le pregunto a usted si usted conocía al presidente Uribe, que era el presidente de Colombia. Y de ahí surgió un comentario de usted o de él, que dice, ese es un presidente que tiene... Sí. ¿Es así? Como un elefante. Pero bueno, lo importante es que a mí no me tenía que meter miedo él, porque yo conozco el imperialismo por dentro. Y lo del rey Juan Carlos, que Geomara echa mucho cuento de eso. No, ahí no, no entremos en este tema, porque es un tema muy delicado, que tiene unas fronteras y unas limitaciones que no se pueden expresar en público. Al gobierno de los Estados Unidos, ¿usted se le resistió a algunas tradiciones? ¿Pidieron dominicanos que usted no los entregó? No, no. ¿Y no hubo consecuencias? Porque era mentira. ¿Y qué me importa a mí? Yo mandé 300 personas para allá, y cuando vi que lo que se llegara a comer y no hace nada, lo mandé a buscar sin permiso de ellos. No, así no, ¿eh? Yo eso no lo hacía. Además, yo voy a aceptar que a Tito Hernández, un hermano mío de Santiago, porque tenía un yerno que estaba en droga, y había que someterlo a él. ¿Qué culpa tiene de eso? No. Yo voy a aceptar que a Emo en Elías lo maltrate, porque era amigo de un porcho mexicano que llegó al país y andaba jugando en gallo y en club. No hubo retaliación de parte de los Estados Unidos. No, tú hablando con los gringos, claro, no tiene problema. Tú lo que uno puede hacer es estar siendo culebro. Tú tienes que entrar. Yo eso no lo acepto, no lo hago, presidente. ¿Tan claro como eso? A todos, a los tres. Así mismo. Eso no es mi problema. Además, que hay algunos que era más tigre, que yo me entendía más a nivel de Bush y Clinton. Todo el mundo sabe que Clinton es una persona... ¿Usted tenía sus lobistas ahí en Washington? Ah, sí, claro, claro. Pero hay que cederle cosas para que se consiga. Por ejemplo, ¿usted tuvo que hacer algún tipo de concesión para que la República Dominicana fuera incluido en el de recapte? No, concesión no. Esa es una visión larga. Que tú no puedes estar al margen de la realidad del mercado. Eso es el margen de Trump trans. Nos quedamos afuera en la negociación y como usted fue presidente, lo logró que no incluyera. ¿Y tú puedes estar al margen de eso? No, no, no. ¿Ese es el mercado? Fue correcto. Hay dos millones y pico de dominicanos ya. Fue correcto, pero usted tuvo, por ejemplo, que enviar a esos lados de Irak también en tu humedad. No, no, pero eso está claro. Tú no tienes una relación con ellos directo. Ahora, una cosa es relación, otra cosa quizás es hacer los pantalones para hacer lo que yo quiera. No, eso no. Mi posición era muy clara y lo hacía yo. Cuando un tipo lo ofendió a un ministro y dijo que no era posible negociar porque es un problema de dignidad. Y usted está quitado porque de dignidad, en negocio no hay dignidad. Lo que convenga. La zona franca, tú la ibas a quebrar porque eso fue lo que hizo Leónel Fernández que la quebró. Eso no es posible hacer ahora. Usted está perdido, usted no conoce eso. Eso es la gerencia que él habla. ¿De qué gerencia habla? Él sabe de eso. Mire, y con la iglesia católica, ¿cómo era su relación, Cardenal López Rodríguez? Hermano mío. Y ahora yo soy de lo poco que lo visito a comer con él. Ahora, cuando a mí no me tocó una cosa, yo no tenía por qué aceptarlo eso. Por ejemplo, los evangélicos iban al palacio a orar conmigo. O por su lado, si hay libertad de cultos, usted tiene que respetar eso. Sin embargo, dice que la iglesia católica ha hubo un papel para que usted no ganara la reelección. ¿Quién? La iglesia católica. No, no, eso es mentira. Yo soy católico. Eso no es verdad. Ahora, los católicos tienen en mí una posición igual que las demás religiones. Yo no puedo imponer mi religión a los tentidos de Jehová. No, yo no puedo eso. Además, la constitución no me lo permite. Entonces, ellos tenían que entender. Algunos no lo entendían y otros no lo entendían. Pero eso no es mi problema. Cuando usted es presidente, usted es presidente de todos los dominicanos. Lo de un grupo, incluyendo los enemigos tuyos. O de los contrarios coyunturales. Presidente, dicen que usted va a jugar un papel importante ahora en las alianzas que va a hacer el PRM para la posibilidad de la reelección del presidente Abinader. ¿De qué? De que públicamente usted ha dicho que quiere un alianza con el PLD. Estoy preparado para eso, pero no ser pugnar, sino ser un elemento escléptico. A nivel de escléptico. Yo he hecho el encuentro de escléptico a ustedes. No. En el gobierno de Antonio Guzmán había un gabinete, un señor gabinete, y un ministro, que yo no quiero decir el nombre, había que decidir un aumento de gasolina, lo cual es una mala palabra. Se pasaron cinco horas discutiendo. Entonces, vamos a la gabinete a probar lo que hay y dicen los resultados. No estamos de acuerdo todavía en cómo lo vamos a hacer. Dice don Antonio, mientras se ponen de acuerdo, háganme la resolución para yo firmarla. Dice un ministro, presidente, ¿por qué no buscamos una fórmula ecléctica a este caso? Dice don Antonio, sí, 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 búsquela. Pero mientras tanto denme, pues yo fui mal en el documento. Nos vamos, ya una decisión firme, porque el viejo no posponía los problemas. Nos vamos ahí a la sala a discutir las cosas. Y le digo yo, presidente, ¿y esa vaina qué es eso? Dice, lo voy a cancelar mañana por ecléctico. Mire, presidente, pero en ese proceso de alianza o de armonía, ¿qué se plantea? Yo estoy de acuerdo. ¿Qué se plantea? Pero, por ejemplo, en el partido suyo, y en el presidente Abinadera, hay uno de los críticos más ácidos al presidente. ¿No qué? Algunos de los críticos más ácidos al presidente. Tiene el derecho a hacerlo. Tiene el derecho a hacerlo. ¿Eso es democracia? Ahora que tú creas en eso, o no, es un problema. En el mismo partido, ¿no? ¿Eso es un poco desconsiderado? Está bien, está bien. Esos son mientos que no toman plata, los... Esos son minorías. Pero hay que dar... No hay que dar las minorías. Pero hay que darle el derecho. Ay, darle el derecho. Presidente, Ucran. ¿Cómo tú callas, Ramón? Que hable. Pero mientras tanto, lo que estamos dirigiendo, aplicamos la mandaria para hacer las cosas como debe ser, buscando la armonía y buscando la disciplina. Oye esta palabra. Usted es de los políticos. Disciplina. Díganlo como lo decía Balaguer. En un partido, en una familia, en una empresa, donde no haya disciplina, usted está condenado al fracaso. El PRM no es de esos males del PRD. No, no. Tenemos que aprenderlo. No podemos replicar experiencias fallidas. Esas son las cosas que usted tiene que analizar con lógica y con respeto, pero también con una visión clara hacia dónde usted va. Usted tiene que saber para dónde usted va. Rusia y Ucrania. ¿Usted ha visto algo de esa guerra? Putin. Yo fui a Ucrania dos veces. ¿Y el Drabdol? Es un país extraordinario. Y yo nunca he ido a Rusia. Y a mí no me gusta el Putin ese. Presidente, finalmente. Usted tiene más claro. Finalmente, presidente. Muy bien. Porque es un invasor igual que los otros. El tema de la seguridad ciudadana, ¿le preocupa? Sí, pero la seguridad ciudadana tiene mucho que ver con los ciudadanos que cumplen con las leyes y los reglamentos. Uno puede darle beso a un tipo que anda secuestrando gente o matando gente o haciendo travesuras. No, eso hay que aplicarle la ley, la que sea. Y el asunto. La que sea. La que sea. Gracias, presidente. Bueno, hemos compartido, como han visto y escuchado ustedes, con el expresidente Púlito Magía. Nos despedimos de Colorvisión en este momento. Seguimos hasta las 11 en hoy mismo La Super 7. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.